Hay terror e indignación entre los inquilinos de un edificio en Nueva York, porque el dueño les está pidiendo que demuestren que están legalmente en el país y si no que se vayan. Diego Arias nos cuenta cómo han respondido las autoridades y cuáles son los derechos de los indocumentados en cuestión de vivienda. Pues eso es lo que está pidiendo, social security, un pasaporte. Y pruebas de estatus legal en el país. Eso son los requisitos que a inquilinos como María Puli les exigieron en una carta enviada por el dueño del edificio donde viven. De no mostrar estos documentos, familias como la de María podrían ser desalojadas. Pues como amenaza, como atemorizar a nosotros para que fuéramos de aquí. La carta generó malestar no solo entre las familias indocumentadas, sino hasta los que tienen papeles se sintieron ofendidos. Es difícil cuando a ti te quieren sacar sin ninguna cosa válida, porque todo el mundo aquí paga sus 30 días. Pero tras la denuncia, varios líderes políticos salieron en defensa de los inquilinos, repudiando el hecho de que les pregunten por su estatus legal en el país para alquilarles un apartamento. Desde el alcalde de la ciudad, el fiscal estatal y hasta el gobernador, quien exigió una investigación sobre el caso, las autoridades le han dejado claro a los caseros que Nueva York es contra la ley amenazar a los inquilinos con la deportación, requerir pruebas de ciudadanía o negar alquilar a causa del estatus legal. Debe de servir de ejemplo para todos los landlos a nivel de la ciudad completa. En cuanto al dueño, pidió disculpas y según la fiscalía, tiene hasta este viernes para retractarse de sus exigencias. Fuera de cámara o tranquilina, se quejó de que en los apartamentos viven hasta 14 personas. Y defendió el propósito de la carta, pues asegura, han tenido problemas de seguridad y drogas en el edificio. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Sobre todo para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema.